Ok, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo. Fíjense en ustedes, la clase anterior nosotros habíamos generado un documento base, que es este documento de aquí. Yo le había grabado a mi documento como documento base, así con ese mismo nombre le había grabado, ¿de acuerdo? Y este documento sirve para ir cambiando aquí los nombres y apellidos de las personas que van a hacer nuestra solicitud, ¿de acuerdo? Listo. Para esto, adicional, habíamos pedido realizar una lista en Excel. Acá está la lista en Excel, debía tener el nombre de 10 personas, ¿ya? Entonces, con el nombre de 10 personas nosotros tenemos, aquí me falta mi nombre. Ya, listo. Vamos a hacer entonces la solicitud para todas estas personas, ¿no? Para todas estas personas. ¿Qué significa? Que miren, este documento de aquí se va a transformar en 10 documentos. ¿Por qué? Porque vamos a tener las solicitudes para las 10 personas. Primer paso, présteme en atención todos, présteme en atención todos. ¿Dónde dice? A ver, le voy a ampliar. ¿Dónde dice? Yo, y está su nombre y su apellido. Si le ve aquí, por ejemplo, aquí mi nombre y mi apellido, le borramos y le dejo un espacio, nada más. Con cédula de identidad, le borro esta cédula y le dejo un espacio, alumna, espacio, y le vamos, alumna o alumno, y le vamos a poner así, ¿listo? Para que sea hombre o mujer, que mestrales de las siguientes materias. Ya, listo. Y abajo en atentamente le quitamos nuevamente, de aquí le vamos a borrar este nombre, le dejamos en blanco, y de aquí le vamos a borrar este número de cédula, y le dejamos un espacio en blanco. Vuelvo a repetir, del documento que teníamos ya hecho con nuestro nombre y apellido que hicimos la clase anterior, ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos borrando esos nombres, porque ahí van a ir los nombres de todas las personas de nuestra lista, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Como es un documento base, sí, es un documento base, este documento no va a estar enfocado en solo una persona, va a ser general para todos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarle así. Empecemos. Primer paso. Pestaña correspondencia. Todos, por favor, pestaña correspondencia. ¿Ok? Segundo paso. Si ustedes ven, aquí tenemos algunas opciones, y tenemos iniciar combinación de correspondencia, ¿sí? Si ustedes le abren, le dan clic en la flechita, tenemos cartas, mensajes de correo, sobres, etiquetas, directorio, documento normal de Word, o tenemos el asistente para generar la combinación de correspondencia. Primero vamos a trabajar normalmente, o sea, de manera personal, sin seguir el asistente, ¿de acuerdo? Entonces, documento normal de Word, ¿ya? Documento normal de Word, que es este de aquí. Ya está. Luego, vamos a escoger la opción que dice aquí, seleccionar destinatarios. Mire, en este segundo ícono de la misma pestaña correspondencia, tenemos la opción seleccionar destinatarios. Y aquí nos dice, permite elegir la lista de personas a las que se va a enviar el documento. Muy bien, entonces, escogemos, y fíjese que tenemos tres opciones. Primero, escribir una nueva lista. Segunda, usar una lista existente. Y elegir contactos de Outlook. Vamos a usar una lista existente. Le damos clic aquí. Y aquí. Dentro de esto, usted se va a molestar en buscar. Si usted guardó en documentos, en documentos. ¿Dónde le haya guardado al archivo? ¿Qué archivo? El archivo de Excel. ¿Cuál archivo? El archivo de Excel. Entonces, yo como le tengo guardado acá, mire, yo tengo aquí, voy a ir a abrir mi archivo de Excel. Ok, esta es mi lista. A mi archivo de Excel, yo le guardé con el nombre lista. ¿Ya? Y le pongo abrir. Cuando yo doy clic en abrir, luego de haberle buscado y seleccionado, me dice que la única hoja que tengo trabajada es la hoja 1. Y le doy clic en aceptar para que la primera fila de datos tenga los encabezados. Miren acá. Ahora, ¿se acuerdan que aquí pusimos de título estudiantes y acá pusimos de título cédula? ¿Ya? Siempre es necesario poner estos encabezados. Si usted, el archivo de Excel, no le puso estos títulos estudiantes y cédula, y no importa si no le puso con color, con otro, con otro, con un fondo, no importa. Con que estén los nombres estudiantes y cédula es suficiente. Bueno, entonces, seleccionamos, nos fijamos que esto esté activo, y le damos clic en aceptar. ¿Ya? Ahora sí, podemos empezar. Ahora sí. Presten atención. Por medio de la presente yo, le damos clic aquí, ubicamos el cursor, ubicamos el cursor, y nos vamos acá donde dice insertar campo combinado. Y entonces, voy a escoger F1, estudiantes o cédula. Entonces, voy a escoger estudiantes. ¿No es cierto? Y miren cómo aparece estudiantes. ¿Qué es este estudiantes? Miren, regreso al documento de Excel. Es esta lista de personas que está debajo de este título estudiantes. Así que estoy escogiendo este campo, esta columna. Eso es lo que estoy escogiendo. ¿De acuerdo? Con cédula de identidad, voy a ubicar nuevamente mi cursor aquí. Miren, que se acuerdan que dejamos un espacio. ¿Ok? Aquí, entonces, en este espacio, yo nuevamente voy a ir acá, insertar campo combinado, y ahora voy a escoger la opción cédula. Y miren, me aparece esto escrito así. Si yo lo escribo como está aquí, va a quedar solamente como haber escrito un nombre y un apellido. Usted tiene que escoger lo de acá de insertar campo combinado. Ya está. Entonces, yo, la lista de estudiantes con cédula de identidad, el número de cédula, le dejamos todo lo demás porque por eso se llama documento base. Y acá, donde dice atentamente, vamos a darle clic y nuevamente vamos a agregar el nombre. Y en la siguiente línea, insertar campo combinado, cédula. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Miren, que si yo quiero ver una vista previa de mis resultados, miren lo que tengo. Tengo Juan Pérez, por ejemplo, aquí. Ya tengo. El siguiente. Pedro Andrade, miren. El siguiente, le doy clic aquí en esta barrita. Julio Andara, miren. Otro. Andrea Acosta con su número de cédula. Otro. Paola Enríquez, miren. Otro. Dorian Andrades, miren. Otro. Verónica Cueva. Yo he tenido siete personas en mi lista. Si tengo cincuenta, pues se van a generar cincuenta. ¿No es cierto? Miren, entonces yo voy revisando de uno en uno, usando esta barra de acá, para ver cómo está mi documento. Miren. Así va a quedar mis documentos. ¿Ok? Miren que hasta ahora sigo teniendo una hoja. Acá dice página uno de uno. ¿Por qué? Porque recién estoy empezando a generar la combinación de correspondencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué debo hacer si es que ya todo, el momento en que revisé, veo que todo está bien, los nombres son correctos, los campos se han agregado perfectamente? Doy clic aquí donde dice finalizar y combinar. Pero, esta opción, este botoncito tiene tres opciones. Este botón tiene tres opciones. Editar documentos individuales, imprimir documento, o enviar mensajes de correo. Entonces, supongamos que esto yo debo enviar, como está dirigido al señor rector, yo voy a enviar por medio del correo electrónico, podría usar enviar mensajes de correo. En nuestro caso, de aquí, vamos a escoger editar documentos individualmente. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos esto, y combinar registros, todos, aceptar. Y entonces, fíjese, listo, aquí estamos. Y quiero que se fijen en lo siguiente, parece que no pasó nada, pero miren acá abajo. ¿Cuántos documentos tengo? Yo ya tengo diez documentos. Miren. Y si voy desplazando, cada uno está con el nombre y apellido de cada uno de las personas. Miren, con su número de cédula. Miren. 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 ¿Sí ve? Y así. Si mi lista tenía 50 personas, pues 50 vamos a tener. Y al final, tenemos el documento base. Miren que aquí tengo el documento base. Fíjese, porque este no tiene ni nombre, ni apellido, ni número de cédula. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Ay, 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 ay. Ahora, fíjese, lo que pasa es que también se me agregaron tres, porque miren acá mi Excel. Miren, yo tengo numerados tres elementos más y les dejé vacíos, porque eran en total diez, ¿no? La profe no ha terminado el deber. Se quedaron en el ejercicio, en el alumno siete. Y eso es todo. Y esto es combinar correspondencia. ¿Sí se dan cuenta? Y mira, este era mi documento base, que sigue de un documento, y se generó, se creó uno nuevo, que es este que tiene ya los nombres de cada uno de las personas que están haciendo su solicitud. Entonces, si teníamos que hacer la solicitud para todos los compañeros del curso, que son 28 personas, solo necesito la lista de las 28 personas, y rapidísimo ingresaba aquí. ¿Ya? Se hacía rapidísimo esto. Preguntas, les escucho. Inquietudes. ¿Está difícil? ¿Se confundieron? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Lo lograron o no? Cuénteme, necesito ahora sí que sean bien claros, que me expliquen, porque si no se entendió, les repetimos y no hay problema. Volvemos a hacer y no hay problema. ¿De acuerdo? Lo importante es que entendamos cómo... A ver, Nico. Ya, no hay problema, no hay problema. A ver, me prestan, a ver, déjenme ver la hora, 43. Vamos a tratar de hacerlo rapidísimo, y si no saben qué, de aquí el viernes volvemos a tener clase, ¿no? El viernes repetimos, pero el viernes vamos a hacerlo, hagámosle una invitación a una fiesta, y ahí probablemente le prestan más atención primero, y le entienden mejor. Vamos nuevamente. Ok, comparto pantalla. Tengo un documento base. A ver, en primer lugar, este documento de aquí, yo voy a cerrar, porque este ya no necesito. Miren que se crearon dos. Este de aquí, le cierro, y me va a preguntar que si no quiero guardar. No quiero guardar. No. Bueno, miren, tengo este documento, que es el documento que hicimos la clase anterior. En este documento, estamos haciendo una solicitud al señor rector, para poder rendir un examen. ¿Ya? Listo. Entonces, este documento, yo lo voy a cambiar. A ver, voy a cerrar todo para empezar de nuevo. Ya. Voy entonces a abrir mi documento base. El documento base, que es un documento con el que nosotros vamos a trabajar. Y es el documento en donde nosotros tenemos escrito, que necesita la solicitud, la invitación, lo que querramos hacer, ¿no? Entonces, nosotros habíamos puesto yo, Verónica Cueva, y esta es la solicitud de una sola persona. ¿De qué persona? De Verónica Cueva. Le voy a borrar el nombre y apellido. Le voy a borrar el número de cédula. Que se encuentra en estos dos lugares. ¿Para qué? Para que quede de la siguiente manera. Recibo un cordial saludo por medio de la presente yo, espacio, con cédula de identidad, espacio, alumna, aquí le vamos a poner alumna o alumno, del noveno año de educación básica, solicito a quien corresponda aceptar los exámenes trimestrales de las siguientes materias, ya que por motivos de salud, me vi obligada a faltar adjunto certificado médico. Listo. Esta solicitud tenemos que hacer para todos los estudiantes que tenemos en una lista. ¿Cuál lista? Esta lista que nosotros hicimos en Excel. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una lista hecha en Excel? Muy bien. En mi caso, tengo una lista con el nombre de siete personas. Siete personas. Entonces, debería generarse siete documentos, siete hojas de Word, con las solicitudes de estas siete personas. ¿Cómo hacer la combinación de correspondencia? Muy fácil. Primero, tengo el documento base listo, es decir, la redacción básica del documento. Ya está, ya está mi solicitud. Segundo, me voy acá al primer espacio por medio de la presente yo, y aquí voy a ingresar los nombres y los apellidos de las personas, ¿no es cierto? Entonces, voy a la pestaña correspondencia. Primer paso, voy a la pestaña correspondencia. Segundo paso, voy a la opción seleccionar destinatarios. Voy a la opción seleccionar destinatarios. ¿Ok? Tercero. Tercero, tercer paso. Voy a tomar la opción usar una lista existente. Voy a tomar la opción usar lista existente. ¿Ya? Escojo usar una lista existente. Y me va a preguntar, o se me va a abrir la ventana para buscar el documento. Usted busque el documento. ¿Cuál es el documento que tiene la lista de invitados, de personas, de alumnos, lo que quiera que se llame? En mi caso, es la hoja de Excel, y en el caso de ustedes también. Entonces, búsquele lugar en donde le guardo. Aquí. Mi documento de Excel se llama lista. Selecciono el archivo y doy clic en abrir. ¿De acuerdo? Cuando doy clic en abrir, me aparece una nueva ventana, porque como es una hoja de Excel, me pregunta, ¿es esta la hoja de Excel que va a trabajar? Sí. Selecciono. Y me fijo en que esté activado este casillero de la parte inferior. La primera fila de datos contiene encabezados de columna. Doy clic en aceptar. Y estoy lista para iniciar el trabajo. ¿Qué significa? Que este momento Word sabe que debe tomar la información de aquí. De este archivo de Excel. ¿Qué información va a tomar? Lo que está en esta columna y lo que está en esta columna. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como Word ya sabe, aquí donde dice yo, voy a darle clic. Siguiente paso, insertar en campo combinado. Cuando escojo esto, escojo la opción estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí están los nombres de las personas. Con cédula de identidad, ubico mi cursor acá. Y escojo nuevamente campo combinado. Y ahora voy a escoger la cédula de estas personas. ¿No es cierto? Entonces, aquí me va a aparecer el nombre del estudiante, la cédula del estudiante. Como no tengo nada más que llenar aquí, simplemente en la parte inferior, donde estoy despidiéndome, nuevamente deberé llenar el nombre de la persona. Y en la parte inferior, su número de cédula. Entonces, inserto esos dos campos combinados acá. Una vez que tengo ya insertados los campos combinados. ¿Por qué no me salgo de los campos combinados? Si le estás escogiendo al documento de Excel. Ah. Disculpe, me equivoqué. Ya. Entonces, una vez seleccionados los campos combinados, doy clic en finalizar y combinar. Y escojo la opción editar documentos individuales. Selecciono la opción todos. Aceptar. Y entonces, miren, está la solicitud de Juan Pérez, su número de cédula. Tengo después la solicitud de Pedro Andrade, con su número de cédula. Después tengo la solicitud de Julio Andara, con su número de cédula. La solicitud de Andrea Costa, su número de cédula. La solicitud de Paola Enríquez y su número de cédula. La solicitud de Dorian Andrade y su número de cédula. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Estuvo más claro o necesitamos un tercer ejercicio, una tercera vez para trabajar con esto? Si es que necesitamos volver a repetir, no hay inconveniente. Lo volvemos a hacer. ¿Qué les pareció? ¿Todavía está un poco confuso? ¿Estuvo claro lo que estamos haciendo? ¿Estuvo claro lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Escúchame, ¿qué estamos haciendo? Estamos en Word trabajando y estamos tomando la información de Excel. O sea, le estamos diciendo a Word, hey, vaya, busque la información allá en Excel. ¿Cuál información? La información que estaba, que nosotros habíamos creado con anticipación. ¿Qué información era? El nombre, el apellido y el número de cédula. Si nosotros, por ejemplo, necesitaríamos más información de una persona, nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de cédula, dirección de su vivienda, número de celular, número de teléfono figio, nombre del representante, sí lo podemos hacer. ¿Cuántos campos se pueden agregar los que usted necesite? Pero, tomando en cuenta que, tomando en cuenta que, tomando en cuenta que, eh, todos esos, esa información tiene que estar en nuestro archivo de Excel, siempre. Nuestro archivo de Excel ahorita solo tiene dos informaciones, los nombres y las cédulas. Por lo tanto, solo podemos usar esa información. ¿Listo? Vamos a volver a repetir el ejercicio, enfocándole de una manera diferente. ¿De acuerdo? Vamos a volverlo a hacer el viernes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A ver, para quienes les salió y quienes lo, lo realizaron en este momento, dejen guardando. me imagino que se les creó un documento de Word nuevo llamado Cartas 1. Me imagino que se les puso ese nombre. Si se les puso ese nombre, no hay problema, graben. Pero eso sí les pido, todo graben en un solo sitio, en un solo, en una sola carpeta. Este ejercicio y esta práctica la volvemos a repetir el viernes, enfocado de una manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que no nos quede duda de cómo vamos a trabajar. Y si es que es necesario volver a realizar las mismas prácticas o ampliar los ejercicios para la otra semana, no hay problema porque nos quedamos aquí estancados, pero tenemos que aprender a hacer la combinación de correspondencia. ¿Listo? ¿Sí, chiquillos? Así que si es que no estuvo claro, no se preocupe el viernes, nuevamente lo volvemos a hacer y aclaramos. Recuerde, combinar correspondencia es algo así como utilizar la información de un lado, en este caso de Excel, usar esa información para generar un número determinado de documentos de Word. Si voy a utilizar la información de 10 personas, voy a generar 10 documentos de Word. Cada documento va a tener el nombre y apellido de cada una de las personas de esa lista de Excel. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta ahí, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!